Venga, mano derecha. Venga, empezar con la mano izquierda, empezar con la mano izquierda. Ahora ya, Pablo se va a caer las perejas, se pasa las posibilidades. Kiko, aquí no, se puede ir allí. Te pasan manos, Pablo. Esa es mía. Esa es mía. Esa es mía. Sí, sí, sí. ¿Había empezado con la izquierda? Sí. Vale, pues ahora con tres. Yo creo que había empezado con una entrada justa de una cosilla, porque voy a intentar venir para la foto. Rápido, ¿vale? Algo, pero vuelve. ¿Dónde están? ¿Quién se ha ido de clase? ¿Vale? 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 Otro. Otro aquí, dos aquí. Dos aquí. ¿Vale? 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 ¿Vale?